Remoto, impresionador, año 97, y va para mi sobrino Majima, Dixie, ese Fabi, el Chava, R-Savon, ¡Hey, hey, hey! ¡Te quedo! ¡Hey! ¡Pagando 27! ¡Hey, hey! ¡Ahora! ¡Hey! ¡Pocos pero locos! ¡Hey! ¡RP! ¡Para el Pumpli Pagis! ¡En Tres Chapadinos! ¡Tengo un terremoto! ¡Tengo un terremoto! ¡Tengo un terremoto en mi cabeza! ¡La China, Valencia! ¡Y Chulo Corazón! ¡Todo, todo! ¡Pagin! ¡Se llama Tengo un Terremoto! ¡Tengo un Terremoto en mi cabeza! ¡Al ritmo de los barrios! ¡Te ve! ¡Impresionador! ¡Pania! ¡97! ¡Dixie! ¡Rritmo! ¡Ahora! ¡Hey! ¡Hey! ¡Easy Cusper! ¡Los Osos Molares! ¡Hey! ¡Con Patia! ¡Hey! 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 ¡Pocos pero locos! ¡Hey! ¡Ranchería! ¡Hey! ¡Para conciertos vamos a Tony! ¡Son buenas londras! ¡Amor impresionante! ¡Me sin moto! ¡Vaya no me dañanme! ¡Está! ¡Bebi demasiado! ¡Me siento mal! ¡Esta noche! ¡La Pantachicos! ¡A vuestro los teatricos! ¡Hechidos suaves! ¡Hechidos suave! ¡A los chachelanos! ¡Hechidos suave! ¡Hechidos suave! ¡Hechidos suave! ¡Para tú, Vesina! ¡Para tanta bandera! ¡Toda la vida londras! ¡Panadina! ¡Muena! ¡Panaginar! ¡Panadina! 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 El Jimmy Juanito Borrego No me llame la toca Y muy solo Busco en el Olvidas Esa me dijo Y muy solo Busco en el Olvidas Tengo un terreno Tengo un terreno Tengo un terreno Con un amor estilo Me siento mal Con mucho orgullo Tengo un terreno Me siento mal Me siento mal Me siento mal El peco chiringua Asia Todos fueron 96 El grego y Huawei Las tieguas Camañones, cuchos sabitos Y quieras luchar Codeguito Chamaquitos, chopis sabitos Cueco Esa me dijo Y muy solo Busco en el Olvidas El Barrio Alto Al ritmo de los barrios 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 Al ritmo de los barrios